Intenté recordar tu piel Pero ya no podía Y no quiero olvidarte otra vez Pero no es culpa mía Tengo miedo de ya no volver De perder el camino Que me lleva a casa otra vez Para estar contigo No es que quiera borrarte Sé que no pasará Aunque no te conozca No te dejo de amar Y si alguna vez quieres saber Que no te he olvidado Escúchame cantar Te llevo en el corazón Bien agarrado Escúchame cantar Y si alguna vez quieres saber Que no te he olvidado Escúchame cantar Te llevo en el corazón Bien agarrado Escúchame cantar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah